Amigos, estoy segura de que muchos de ustedes conocen a MrBeast, el youtuber que ha hecho prácticamente de todo en la plataforma. Ha pasado 24 horas bajo el agua, enterrado bajo tierra, en slime y ha estado hasta en una cárcel de máxima seguridad. Y además tiene el video no musical con más likes de YouTube. Es realmente sorprendente todo lo que este hombre hace. Y recientemente estuvo en tendencia después de que recreó las pruebas de El Juego del Calamar con 456 personas para un video, que por cierto al momento de esta grabación ya supera los 150 millones de visualizaciones en YouTube. Lo que quiere decir que ya superó las vistas que consiguió la serie original de Netflix, la cual fue vista por 142 millones de personas y eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que lo consiguió en solo 8 días y aunque gastó 3.5 millones de dólares en la producción de este video de 25 minutos, Netflix habría desembolsado un total de 21.4 millones de dólares en la serie de 9 episodios. Entonces esto obviamente comenzó una discusión acerca de cómo el contenido de internet puede superar el contenido de plataformas gigantescas. Pero miren, no hay mucha ciencia detrás de esto. El contenido de YouTube es gratis y el de Netflix no. Ahí está la respuesta. Pero ¿cómo es que Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, consiguió hacer esto y otras muchas cosas igual de impresionantes y espectaculares? Bueno, déjenme decirles que no fue fácil. Y si quieren conocer la historia de este hombre llegaron al video indicado porque yo se los voy a contar. Mi nombre es Aileth y los veré después de la intro. El nombre real de Mr. Beast es Jimmy Donaldson y nació el 7 de mayo de 1998 en Greenville, Carolina del Norte, donde asistió a la Academia Cristiana de Greenville y siempre fue muy cercano a su madre. De hecho, cuando llegó a 10 mil suscriptores hizo un video de preguntas y respuestas con ella. En cuanto a sus primeros años, Jimmy no recuerda mucho. Jimmy siempre fue un apasionado por los videojuegos y cuando tenía 12 años comenzó su propio canal de YouTube llamado Beast5TI, en donde subía los videos que jugaba. Su primer video fue la interacción que tuvo con un pirata durante un juego de Battle Pirates en Facebook y aunque el juego no era muy popular en línea, a Jimmy le encantaba jugarlo y lo hacía todo el tiempo. Y pensó que también podría empezar a hacer videos acerca de eso. Y ¡pum! Así comenzó todo esto. Su primer video obtuvo miles de visitas que no es nada comparado con los millones que obtiene ahora. Pero en ese momento fue algo tan grande para él que se mantuvo motivado a seguir haciendo más videos. Y fue así como empezó a tener más seguidores que también eran fans de Battle Pirates. En otro video, Jimmy dijo que escribió dos objetivos para su canal de YouTube en un blog de notas y estos eran obtener mil suscriptores y cien mil visitas. A los 13 años Jimmy comenzó a jugar Call of Duty y su amor por este juego lo llevó a buscar más información en YouTube. Cita a Woody's Gamertag, Whiteboy, Tmartin, Ali A y otros como sus primeras inspiraciones para hacer sus propios videos de Call of Duty en YouTube. Después de hacer crecer un poco su canal obtendría un par de cientos de visitas constantes por video. Luego comenzó a jugar Minecraft y decidió que también quería publicar videos de Minecraft. Pero quería mantener las cosas separadas y no mezclar Call of Duty con Minecraft. Así que el 19 de febrero de 2012 creó un nuevo canal llamado MrBeast6000 que originalmente era solo para poder subir videos de Minecraft. Tomó el nombre de MrBeast de su etiqueta de jugador de Xbox Live y lo usó como el nombre del nuevo canal. Después de esto Jimmy encontró una página en donde pagó por suscriptores porque quería ver si esto de verdad haría que su canal creciera más rápido. Lo hizo durante tres semanas seguidas y consiguió alrededor de 10 mil suscriptores. Pero cuando publicó sus nuevos videos, sus visualizaciones eran más bajas que antes. En algunos videos tenía solo cinco visualizaciones, tres de las cuales eran de él o de su mamá. Un día se frustró y eliminó su canal original de Call of Duty y decidió comenzar de nuevo con su segundo canal de Minecraft. Y en uno de sus primeros videos dice que después de eliminar ese canal se arrepintió tanto que se puso a buscar en Google cómo recuperar un canal de YouTube eliminado. Y en el canal de Minecraft solo tenía dos videos. Uno titulado la peor trampa de sierra de Minecraft y el otro titulado mod de Harry Potter en Minecraft. Épico. Pero después de su frustración con YouTube y su falta de progreso, se tomó un descanso de publicar videos y para su sorpresa, cuando regresó unos meses después, sus dos videos tenían miles de visitas. Actualmente esos dos videos tienen más de 9 millones y 1.9 millones de visitas respectivamente. Ya sé, qué locura. Jimmy siguió publicando videos de Minecraft hasta que se cansó de ello. Luego subió batallas de Pokémon, de un juego llamado Project Sunvoid y hasta regresó a Call of Duty. Después de que terminó el año escolar, pasó su verano subiendo videos diarios y publicó un video el 2 de agosto de 2013 llamado Randomness, en donde habla sobre la importancia de la perseverancia en YouTube. Pero si simplemente subieras un mes más largo y subieras durante el agosto, tus videos tendrían al menos triplas las visitas porque las subboxes de la gente tendrán un tercer de los videos. Un par de días después subió un video diciendo que había ganado 140 suscriptores el mes pasado, que parece nada en comparación con la cantidad que gana hoy todos los días pero está cool ver lo emocionado que se ponía con cada logro desbloqueado. Uno de los momentos de mayor orgullo para MrBeast fue cuando consiguió una asociación con una empresa llamada Zooming.tv. MrBeast esperaba que después de publicar videos de Call of Duty Ghost su canal explotara, pero no sucedió, ya que ninguno de los videos que publicó realmente ganó mucha atracción. Entonces volvió a publicar videos sobre su juego favorito Battle Pirates y para 2013 tenía 50 mil reproducciones de videos, muchas de las cuales provenían de sus primeros videos en el canal. Uno de los primeros videos de su canal que no estaba relacionado con los videojuegos se tituló ¿Cuánto dinero gana PewDiePie? El video ahora tiene 385 mil vistas y es una locura que en la descripción se puede ver lo emocionado que estaba en ese momento de obtener 500 likes en un video. Poco sabía que más adelante en su carrera él salvaría la vida de PewDiePie. Bueno, no así de salvarle la vida, pero sí lo ayudaría a aumentar sus seguidores en la batalla épica contra T-Series. ¿Se acuerdan? En noveno grado Jimmy descubrió que tenía enfermedad de Crohn, que es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria. Esto lo hizo perder como 20 kilos y lo tuvo en cama durante todo el verano y dice que iba al baño alrededor de 7 veces al día. Todavía no hay cura para esta enfermedad pero Jimmy toma medicamentos y sigue una estricta dieta pero durante una gran parte de su vida comió lo mismo todos los días para sentirse mejor físicamente. Jugó baloncesto y béisbol en la preparatoria lo que hizo que sus publicaciones de YouTube dejaran de ser tan constantes. De hecho, en un momento de este punto de su vida hasta consideró abandonar YouTube para siempre. Así es que creo que esta podría ser una lección para todos los creadores de contenido. A veces estamos más cerca del éxito de lo que creemos. La cosa es que hay que seguirle, amigos. Aunque no terminó abandonando YouTube, decidió dejar de jugar videojuegos. Sentía que le estaba quitando demasiado tiempo para los deportes y para hacer videos. A principios de 2014, después de 100 videos, MrBeast tenía 730 suscriptores. Y alcanzó su objetivo original de YouTube de 1000 suscriptores más tarde ese año. MrBeast ya tenía la idea de hacer cosas épicas con sus ingresos de YouTube mucho antes de comenzar a repartir millones de dólares. En 2013 publicó un video con el título si este video obtiene un millón de vistas y aunque en ese momento no lo logró, parecía tener un plan para algo grande si hubiera alcanzado su objetivo. Actualmente, ese video de 45 segundos tiene 10 millones de visitas y hace unos días MrBeast escribió que con este video fue cuando se le ocurrió la idea de volverse viral, tomar el dinero y usarlo para hacer más videos divertidos. MrBeast siempre estaba pensando en formas de volverse viral pero todavía estaba descubriendo cómo hacerlo realidad. En marzo de 2014 tenía más de 100 mil vistas en total en su canal de YouTube y en ese momento dijo que ganaba alrededor de 30 dólares al mes. En un video a finales del año MrBeast le pidió a sus seguidores que escribieran sus objetivos de suscriptores en la sección de comentarios y él quería llegar a 7500 suscriptores al final de 2015. El transcurso del próximo año MrBeast no abandonó su sueño de tener un canal de YouTube exitoso. Subió contenido constantemente cambiando su estilo y haciendo un montón de videos diferentes. Parte de su contenido obtendría muchas visitas pero la mayoría de sus videos semanales sólo recibirían un par de miles de visitas como máximo. Sería la serie de su canal de las peores intros la que le dio verdadera popularidad en YouTube. La idea era exactamente lo que parece. MrBeast criticaría a los youtubers por algunas de sus más terribles intros y ya ese era el concepto. Pero en 2018 sin decir agua va puso todos esos videos en privado. Tal vez porque no era lo que quería dejar ahí en el mundo pero de cualquier manera fue el siguiente capítulo de su carrera en YouTube el que sería el más grande hasta ese momento. Y miren lo que es el poder de la manifestación y de la atracción amigos. Antes de que terminara el año tenía más de 10 mil suscriptores y estaba creciendo día con día. Hasta llegar a 20 mil suscriptores a finales del año. En 2016 hizo un video similar de meta de suscriptores pero esta vez fue un poco más ambicioso. Incluso hizo un video hablando con él mismo dos años en el futuro. MrBeast se graduó en 2016 y decidió seguir trabajando en la construcción de su canal de YouTube. Su madre lo obligó a ir a un colegio comunitario porque su canal aún no ganaba suficiente dinero pero después de solo dos semanas decidió abandonar la universidad. Fue entonces cuando MrBeast se dio cuenta que necesitaba que sucediera algo grande. Hizo todo lo posible y fue en 2017 cuando se convirtió en el MrBeast que conocemos hoy en día. Ya que comenzó a pensar en conceptos locos y hacer cosas nunca antes vistas en línea que obtuvieron millones de visitas. El momento que realmente lo cambió todo para MrBeast fue su video en el que contó hasta 100 mil. Ese video le llevó casi un día completo grabarlo. Pero valió la pena porque el video ahora ha recibido más de 26 millones de visitas. A partir de ahí su popularidad siguió creciendo y sus ideas se volvieron mucho más creativas. Puso en el microondas cosas que probablemente no deberían estar en el microondas, leyó el diccionario completo, contó hasta 200 mil e hizo de todo para ayudar a PewDiePie a mantenerse en la cima de YouTube. Y por supuesto también regaló más de un millón de dólares a varias personas, desde jugadores de Twitch hasta personas sin hogar. Y todo eso lo llevó a convertirse en uno de los youtubers de más rápido crecimiento en el planeta. Y con su ímpetu y motivación parece que de aquí solo se puede ir para arriba. Y si les gustaría saber cómo es que MrBeast ha hecho todo este dinero y cómo es que lo gasta, podría ser la lujosa vida de este youtuber. Si ese es un video que les interesa ver díganmelo en la parte de los comentarios, compartan este video. Es más, vamos a hacerlo nivel MrBeast. Si este video llega a 20 mil likes, entonces vamos a hacer la lujosa vida de MrBeast. Hagámoslo como lo hace él y van a ver que va a ser un video bastante interesante. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de MrBeast. Si les gustó ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video, compartiéndolo con sus amigos conocidos, desconocidos. Pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, me pueden seguir en mis redes sociales personales y nos podemos ver en otro video muy prontito. Les mando muchos besos y saludos a todos y los veo pronto. Bye!